Estamos de aniversario, estamos de cumpleaños. El Puente Vizcaya cumple 130 años y por ahí han pasado miles y miles de personas. Eso sí, no sé yo si suben al puente como lo va a hacer nuestro siguiente compañero que hoy nos presenta un plan, un tanto de altos vuelos, Asier Navarro, Arracha Aldeón, cuéntame dónde estás ahora mismo. Arracha Aldeón, Sergio y Yolanda, da vértigo, da vértigo porque estamos a 8 metros de altitud y vamos a subir los 62 que tiene una de las torres del Puente de Vizcaya, del Puente Colgante. Chus Arracha Aldeón, ¿a quién se le ha ocurrido que es buena idea una vez subida la torre hacer caída libre? Pues alguien que disfruta creando cosas chulas en estructuras magníficas como esta. Cógete el micro, Chus, porque vamos a ir ya ascendiendo. Venga, dale ahí. Y nosotros que tenemos 33 grados, pero una sensación térmica de más fresquitos, está ni tan mal. Aquí en la costa, con la brisilla, vamos a subir 62 metros para después. ¡Guau! A hacer caída libre, me parece una locura. Compañeros, doy por hecho que va a salir libre. Me parece un poco locura, ¿eh? Para ti, para ti me parece estupendo en esta tarde. ¿A quién se nos ha ocurrido? Pues a la gente que hace este programa, que lo hagas, pero sobre todo que bajes, porque todo lo que sube tiene que bajar. Es verdad. Estás bien atado, ¿verdad, Sier? Creo que estamos exagerando, Yolanda. Nos voy a dar un plano cenital que no quiero ni mirar yo. No quiero mirar. Estamos a 45 metros de alto. ¡Ay, Dios! Y a 45 metros de alto, que hemos subido en escalera en aproximadamente 7 minutos, voy a realizar yo también el final del ascenso, ya que me lo he currado. A ver, si me echases una mano, arracha el león, chus. Ado ahí. ¡Ugh! Venga, máquina. Tampoco soy tan hábil. ¡Ah! Vale. ¡Guau! Onguitorri. Ah, vale. Pasa a cocina que micrófona, vale. ¡Chus! Lo dicho, estáis un poco locos. Bueno, disfrutones. Nos gustan hacer cositas de estas y que la gente como tú las disfrute también. Oye, estamos en el 130 aniversario del puente de Vizcaya, a 45 metros. Se os ocurrió a Ojo Guareña realizar varias actividades, como es el goming, como es la caída libre. Cuéntanos primero lo que es la diferencia entre el goming y el puente. El puenting, perdona. Bueno, en el puenting hacemos un péndulo por debajo del puente, pero aquí, por la tipología de puente que tenemos aquí, necesitamos hacer un salto vertical. Para eso utilizamos una goma, como muchos de vosotros habréis visto ya como saltamos los sábados por la mañana, y es un salto perfectamente vertical, una caída libre vertical. ¿Y qué es entonces la caída libre que vamos a practicar nosotros? Vamos por la pasarela y vamos viendo así el puente, ya que estamos aquí arriba. Pues lo que vamos a hacer hoy va a ser una subida a la cúspide. Vamos primeramente a subir hasta lo más alto del puente. Y después lo que vas a hacer va a ser una caída controlada. Te vamos a atar a una polea especial, tú vas a ir atado a una cuerda y con las manos libres vas a ir cayendo suave, suave, hasta abajo. Por supuesto es seguro, pero da vértigo. Pues sí, si no da vértigo, si no da miedito, ¿qué sentido tiene hacerlo? ¿Las vistas son mejores de las que se ven incluso desde la pasarela? Claro, tenemos 17 metros más de altura, tenemos más panorámica, aún así las vistas desde aquí hoy están estupendísimas. Enseguida nos vamos a dirigir, ¿a dónde? A la subida a la cúspide, ahí arriba. ¿Dónde están las banderas? Exactamente. ¿Cómo se os ocurrió esto? Bueno, pues está la estructura aquí, había una escalera hasta ahí arriba, pues solo había que equiparla, adecuarla y hacerlo. Seguramente sea el único monumento arquitectónico histórico patrimonio de la UNESCO que tenga una cosa así de aventura. Pues no tengo controlados todos los monumentos, pero será uno de los pocos seguro. Oye, estamos en el puente Vizcay, en el puente Portugalete que cumple 130 años. Te voy a decir una cosa, me estás dando muchísima envidia porque ahora creo que estás arriba del todo, yo ni te estoy prácticamente viendo, pero tú sabes lo privilegiado que eres porque muy poca gente puede acceder hasta tan, tan, tan arriba. ¿Quieres que baje? Sí, Sergio. Estoy pasando especialmente vértigo, creo que es la aventura más extrema que he hecho nunca. Y tampoco es que sea tanto porque estamos a 62 metros de altura, ¿no? Pero nunca me he subido a 62 metros y nunca he tenido las vistas que hemos tenido aquí tan solos amarrados, tan solos amarrados por una escalera. ¡Chus! Chus está un poquito más arriba, ahí podemos verle el culete. Chus, lo repito por tercera vez, no me cansaré. Estáis bastante locos. Ojo, Guareña, la empresa ofrece esta aventura. Es subirse a los 62 metros de altitud. Que tiene el punto máximo de una de las torres del puente de Vizcaya para después hacer caída libre. Me voy a despedir desde aquí con las vistas que buenamente puedo enseñaros. Espera que me cambio. Ahí está. Así es, pero por último, ¿qué sientes? A vuestra derecha tenemos Portugalete. ¿Qué sientes? Y si me dejáis unos minutos, me vinculo a lo que va a ser la tirolina de la caída libre. Y practicamos lo que será, en mi caso, la aventura más extrema de mi vida. Venga, pues ahí te dejamos, compañero. Luego te haré la pregunta porque creo que ahora mismo nos estaba fallando un poco la conexión con tanta altitud. Asier Navarro, ¿has llegado a tierra? ¿No has llegado a tierra? ¿Dónde te encuentras ahora mismo? Estoy sudando la gota gorda. Estoy a 45 metros de altura en una de las torres del puente de Vizcaya de Portugalete. ¡Oh! ¡Vamos ya! ¡Vamos a ir ya! Vale, pues vamos a practicar entonces caída libre, que no he hecho en mi vida. Bueno, bueno, bueno. 45 metros por el puente de Vizcaya para celebrar su 130 aniversario. Hemos conocido al botero, hemos conocido a Chuscon, ojo, guariño, la empresa. Y lo que estoy practicando ahora mismo es caída libre. Primera vez en mi vida que lo practico. Tenemos espectadores, tenemos la cámara abajo esperándonos. Sergio, estoy bastante... ¿Qué sientes? ¡Wow! Es demasiada aventura. Vale. ¡Wow! Richard, gracias. Me acabas de meter el cable. ¡Wow! Si yo te contase lo que acabas de sentir, Richard. Es que ricasco. Sergio, Yolanda. A ver. Estamos en tierra. Estamos en tierra. A 8 metros de altura y tenemos a Chus arriba. Chus bajará ahora, Richard. Eso es. Ahora bajará. Entonces, desde este plano cenital, el recorrido que acabamos de hacer. Y veremos de mientras a Chus, de ojo, guariño, bajar él también, por favor, que se vincule bien. Nunca había sentido tanta adrenalina, Ricardo. Bueno, es lo que tiene. Si no, también un poco de miedo no es divertido, ¿no? ¿Cuántas personas más o menos se atreven a hacer lo que acabamos de practicar? Pues, últimamente está un poco más muerto, pero solía haber cada fin de semana una media de 10 o así, más o menos. Ajá. Y, nada, a la gente le da un poquillo de cosa, pero sí da miedo más divertido. Oye, quiero dejarte tiempo para asegurar que Chus está bien vinculado para que pueda hacer su descenso. Ahora estoy dudando de si al final va a bajar en ascensor. ¿Está? Estoy dudando de si al final va a bajar en ascensor. ¡Ah! No me fastidies. ¡Ah, pero anda que él no sabe! ¡Anda que él no sabe! Sí, no, no, no. No me lo puedo creer. Al final baja en ascensor. Me acaba de tirar a 45 metros de altura y él va a bajar en ascensor. Eso parece, creo. ¡Guau! Pero no. Jamás me han hecho un feo tan feo. Yolanda, Sergio, estoy nervioso. A ver, compañero, que te voy a decir una cosa. Que la experiencia que has vivido te la quedas para ti. Dicen que la experiencia que acabo de beber me la quedo para mí. Eso es. Ricardo, ¿qué es la cosa más salvaje que has practicado nunca en tu vida? Pues igual de miedo así y un poco... No te la vuelte conmigo. Un poco de miedo a decir, hostia, creo que no me voy a atrever. Igual lo de saltear desde aquí, que solemos hacer. El bombing que hemos explicado antes, ¿verdad? Sí, eso es. Eso es. Es una actividad, una de las actividades fuertes que ofrecéis aquí desde el puente de Vizcaya. En su 130 aniversario nos echamos a la calle y hemos practicado caída libre, 45 metros de altura. Y anteriormente hemos estado a los 62 metros máximos que puede alcanzar la última bandera que tiene una de las torres. Sergio y Yolanda, esto es Aventura Extrema. Te voy a decir una cosa, compañero. Has vivido hoy una aventura que la vas a recordar ya todos los días de tu vida. Así que guárdatela porque eso es importante. Sorionac, que me has dado mucha, mucha envidia. Es que ericasco, Sergio. Ah, otro día te traigo de excursión. Venga, pues a la siguiente yo me apunto contigo.